Miren, este es un pantalón, hola, soy Ángel Tejeda, ángeltejeda.com, miren, en esta ocasión, pues este pantalón prácticamente no tiene nada de, solo estos dos, de ahí en fuera no tiene nada, vamos a ponerle en estos tablones, vamos a ponerle aquí, a ver que tal se ve, voy a poner un lado y luego te enseño el otro, aquí también, vamos a ponerle aquí y aquí, adelante, podríamos ponérselos aquí, aquí y aquí, vamos a ver qué tal nos queda, ya tenemos nuestro lado, de bola 7, así, hay más, hay más grandes, de estos hay más grandes y el dado ya no es el mismo, es un dado más chiquito, o hay más, 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 si hay más grandes, el dado es más grande la boca, si es más chiquito reduce la boca, y también reduce la parte que va a doblar las patitas, entonces, comencemos, vamos a este, ahí está el primero, vamos a ponerle otro aquí, si, ya le pusimos estos dos, vamos a ponerle uno acá, yo como ya más o menos tengo la práctica de, cuando agarro la tela ya sé cuál es la mitad, más o menos cuál es la mitad, igual aquí, vamos a ver, aquí le vamos a poner 3, a ver si caben los 5, aquí, 1, me voy a la orilla, 2, si van a caber los 5, 3, 3, 4, y aquí le ponemos el otro, si, ahora vamos a ponérselo acá, entonces, tomo la mitad, me voy a la orilla, me voy a la otra orilla, y me quedan estos dos espacios, entonces, eso los aprovechamos aquí, ponemos acá, ves, aquí, y esta no tiene nada, si se nota la diferencia, esta tiene 5 y 5, 10, y esta no tiene nada, vamos a ponerle los otros de aquí, ya está, pues vamos a ponerle las cuatro días, así, que se nota, ya está, y aquí estás, chos, y aquí estás, le voy a dar tres, Collegas, parléás, y así ver la facilidad que nos da la máquina pero insisto si vas a hacer uno no necesitas comprar la máquina la máquina ya les había dicho más o menos cuánto cuesta cerca de 800 pesos mexicanos entre 8 y 9 casi viene costando como como 80 dólares hay varios precios mira ahorita te voy a enseñar por qué estoy usando esta máquina y no aquellas ahorita te explico el por qué uso esta esta máquina tiene más altura aquí que aquellas entonces hay que tener cuidado porque estas hay unas que vienen más bajitas y ya no puedes meter los lados para forrar botón ves ya como quedaron le puedo poner aquí le puedo poner acá le puedo poner puedo ponerle más lados todo esto pero el objetivo es de que te des cuenta de todo lo que se le puede poner aquí le puedo poner remaches este remache se lo puedo repetir acá podemos hacer más cosas este remache le puedo poner aquí le puedo poner uno aquí pero en sí el objetivo de esto es que te des cuenta te des cuenta de lo que puedes hacer en el próximo video les voy a enseñar como se pega pero ya no estos sino los que se pegan con plancha en el próximo video vamos a hacer uno a donde le puedes poner una florecita puedes hacer una plantilla simulas una una flor una herradura una mariposa lo llenas de perlitas pones el trapo eso te lo voy a enseñar en el próximo video por hoy me despido espero les haya gustado y recuerda al principio del video te mostré como estaba el pantalón ahora compáralo si te gusta sin herraje o con herraje aquí adelante no le mejoré nada quedó igual si pero en la parte de atrás estaba algo triste nos vemos en el siguiente video hasta luego se despiden de ustedes Ángel Tejeda no le mejoré nada no le mejoré nada no le mejoré nada